¡Hola amigos! Yo soy su nuevo amigo Wally y desde este momento tendremos un programa para ti y hecho para ti. ¡Zúmpate! ¡Genial! ¡Ven a hablar conmigo! ¡Zúmpate! 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 ¡Y ya que tienes que poner a hablar conmigo! ¡Y ya que tienes que poner a hablar conmigo! ¡El sol, niños! La semilla del amor. Justo en eso estamos y llegas tú. Todo se pone mejor. Justo en eso estamos y llega ya el color. Y llega ya el color. ¡Zúmbate! ¡Llega ya el color! ¡Zúmbate! ¡Zúmbate! ¡Llega ya el color! ¡Zúmbate! Estalla la alegría del color Estalla el sonido inspirador Estalla la semilla del amor Justo en eso estamos y llegas tú Todo se pone mejor Justo en eso estamos y llega ya el color ¡Y llega ya el color! ¡Zúmbate! ¡Llega ya el color! ¡Zúmbate! ¡Zúmbate! ¡Llega ya el color! ¡Zúmbate! Justo en eso estamos y llegas tú Todo se pone mejor Justo en eso estamos y llega ya el color ¡Y llega ya el color! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué pasa? ¿Qué te parece si jugamos un poco? Vamos todos a jugar Lo que te voy a enseñar Te tienes que concentrar Y al final lo aprenderás Todos con las palmas Vamos a empezar Todos muy atentos Vamos a jugar Todos con las palmas Vamos a empezar Todos concentrados ¡Siga el compás! Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Muévanse todos Muévanse todos Que los habrán de gozar Que los habrán de gozar Al ritmo de este copás Al ritmo de este copás Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Y en lo bailar lo aprenderás ¡Siga el compás! ¡Explosión de empezar! ¡Siga el compás! Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Come on, come on, come on, come on, come on, baby Now Come on, baby Yo ya quiero gozar Quiero gozar Quien no lo quiere bailar Quien no lo quiere bailar Se tienen que menear Se tienen que menear Al ritmo de este compás Al ritmo de este compás Todos vamos a gozar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Hay los cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! Uno es ver, dos oír, tres probar, cuatro tocar, cinco oler, cinco sentidos Hay los cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Hi-fi! ¡Hi-fi! ¡Dale un abrazo, un beso! ¡Dale! Todos nos sentimos maravillosamente bien de estar aquí ¡Claro que sí, chicos! Pero más maravilloso podemos sentirnos niños al escuchar mi canción ¿Perdón? ¿Tu canción? ¡Nuestra canción! Sé que hoy brillará el sol para mí Pues gracias a ti me siento feliz Sé que hoy brillará el sol para mí Tú puedes ver, caras de ir, soy muy feliz aquí Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los tengo siempre en mí Todos maravillosos son Los llevo muy cerca Los tengo siempre en mí Y ahora sí, chicos, ya tenemos a nuestro Sonidos maravillosos son Somos los niños cantores Que vamos a pregonar La natividad, señores El rey de la humanidad Venida mi roceta, mucha, mucha buena Venida a ver en los inditos de una estrella Venida a ti, saque a nacido chiquitín Venida a ti, vosotros te has visto por aquí Somos los niños cantores Que vamos a pregonar La natividad, señores El rey de la humanidad Las cantantes pastores esta noche es noche buena Las cantantes penes, palillos y panesas Las cantantes pastores que han nacido chiquitín Las cantantes pastores porque ya se vino aquí Las cantantes pastores esta noche es noche buena Las cantantes pastores esta noche es noche buena La natividad, señores La natividad, señores La natividad, señores La natividad, señores Están listos, preparados Que es momento del Zumbao Cuatro, tres, cuatro, tres, dos Tópate, vamos a bailar y nos empezamos a mover Zumbao, 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 yo quiero moverme Vamos todos preparados Que es momento del Zumbao Cuatro, tres, cuatro, tres, dos Tópate, vamos a bailar y nos empezamos a mover Zumbao, 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 yo quiero moverme Vamos a bailar y nos empezamos a moverme